Recuerden que en 15 días aproximadamente es el examen. Estudien. Manuel es el personaje de la más reciente novela cubana entrega que nos devuelve al profesor que apuesta por el rescate de la historia de Cuba, desde la formación vocacional y orientación de sus estudiantes, como una necesidad de incitar a los jóvenes al conocimiento de nuestra propia identidad nacional y cultural, mediante el empleo de nuevos métodos y estrategias que los motiven. Pero, ¿por qué se ha perdido interés en el pasado de nuestro país? ¿Acaso se ha olvidado la virtud de la enseñanza amén y constructiva de la historia? Interrogantes como estas se vuelven recurrentes en tiempos donde las tecnologías reemplazan, muchas veces, los métodos de aprendizaje tradicionales y urge una mayor cercanía de la juventud a los hechos y acontecimientos que marcaron un antes y un después en el proceso revolucionario. Es necesario conocer las características de los adolescentes y jóvenes ligadas al contexto socioeconómico en el que viven. De esta manera, lograremos incentivarlos a amar la historia donde fue, la propia juventud, la vanguardia y líder en las luchas por la liberación. 150 años evidencian la estirpe del pueblo cubano, el legado de quienes forjaron con sangre los principios y valores de una patria que se enorgullece de su gente, sus orígenes, su historia. De ahí que la continuidad de la revolución depende también de cómo se transmiten esas esencias de vida, de la originalidad con la que se cuentan una y otra vez los mismos sucesos. Darla de una manera más fresca, con un lenguaje transdisciplinar donde interactúen nuevas disciplinas u otras disciplinas del saber. En nuestro pasado encontramos los cimientos de quienes somos, la razón por la que sustentamos hoy los principios de Fidel cuando hablaba de altruismo, ética, solidaridad y humanismo, valores que nos identifican como nación. Vivir con orgullo nuestra historia patria depende de transmitirla de manera diferente, atractiva y auténticamente cubana. Y entonces se habrá dado un importante paso ante la mirada de los estudiantes, en pos de un futuro de hombres y mujeres conscientes de sus raíces, de su idiosincrasia. Beatriz Zafón Padró, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.